Jueces 9. El auge y caída de Abimelec. A Abimelec llega al poder. 1, 1 a 3, Abimelec fuerza a sus hermanos a someterse a él. Abimelec hijo de Jerobal fue a Siquelm, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquelm, que os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro, y carne vuestra. Y hablaron por los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquelm todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, Nuestro hermano es. A Abimelec hijo de Jerobal fue a Siquelm. Abimelec fue el hijo de Jerobal, otro nombre para Gedeón dado en Jueces 8.35, pero él no era el claro sucesor al lugar de liderazgo de su padre. Esto era por dos razones. Dios no había establecido una monarquía hereditaria en Israel, y había otros sesenta y nueve hijos de Gedeón, Jueces 8.30, quienes también querrían suceder a su padre. D. El corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, en la ciudad de Siquelm. Abimelec convenció a sus hermanos por parte de su madre que le apoyaran como rey sobre los hermanos de parte de su padre. D. Gedeón. Así que todos los de Siquelm acordaron aceptar a Abimelec como el nuevo líder y quizás aún el rey de Israel. Y. La referencia de todos los de Siquelm, Jueces 9.2, es literalmente, los Baels de Siquelm. La palabra que aquí se encuentra tiene el significado original de señor o dueño. Cándul. 2.4 a 5. Abimelec asesina a sus hermanos. Y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baalberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, setenta varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam el hijo menor de Jerobal, que se escondió. A. Le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baalberit. Los familiares de Abimelec por parte de su madre le dieron un dinero adelantado para establecer su liderazgo. Él hizo esto, pero en una manera que nunca imaginaron él contrató hombres ociosos y vagabundos para matar a sus hermanos, asegurándose así de que no hubiera jamás alguien que retara su liderazgo. Y. Del templo de Baalberit. Abimelec recibió su paga del templo dedicado a Baal. Una obra comenzó bajo el nombre e influencia del diablo, la cual es muy poco probable que termine para la gloria de Dios o para el bien del hombre. Clarke. B. Mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, setenta varones. Por lo tanto, Abimelec mató a sus hermanos con el apoyo de sus familiares por parte de su madre. Los hombres de Siquem, jueces nueve, dos guión tres, apoyaron el plan porque era bueno para ellos, no porque fuera moralmente correcto o bueno. Tres. Seis. Los hombres de Siquem más en rey a Abimelec. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Ah, fueron y eligieron a Abimelec por rey. Es casi difícil el decir quién era peor, Abimelec, quien realizó el asesinato o todos los de Siquem que aprobaron eso. Este era un líder impío dado a un pueblo impío, quien rechazó primero el liderazgo de Dios sobre la nación y luego abrazaron a un hombre cruel y brutal. Y. La casa de Milo. La palabra Milo se deriva de un verbo que significa ser lleno y originalmente se refiere a una muralla o terraplén, pero su asociación con las fortificaciones se pudo haber desarrollado hacia una referencia de una fortaleza genérica. Así la casa de Milo puede ser idéntico a la torre de Siquem. Candle. D. Cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Irónicamente, la coronación de Abimelec se llevó a cabo en el mismo árbol donde Josué había puesto solemnemente una copia de la ley de Dios, Josué 24-26. La ley estaba justo allí, pero Israel se rehusó a leerla o escucharla. Y, sin embargo, Abimelec se convirtió en la primera persona en ser coronado rey en Israel. Su fallido gobierno, sin embargo, no tenía consideración de los requisitos divinos para ese puesto. Wolf. 2. La asociación con tales sitios fueron muy tenaces y es interesante el notar que Roboam fue a Siquem, después de la muerte de Salomón, para asegurar la aclimatación de los israelitas, aunque la ciudad misma estaba en ruinas en ese tiempo. 1. Reyes 12-1-25. Candle. D. La advertencia de Jotam. 1. 7-15. La parábola de los árboles. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz clamó y les dijo, Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, Reina sobre nosotros. Más el olivo respondió, He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si. No, salga fuego de la zarza y devore a los cedros de Líbano. Ah, cuando se lo dijeron a Jotam, Jotam era el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre de la piedra. Jueces 9 5. Aquí él contó una parábola para reprender a los hombres de Siquem por su elección de Abimelec como su rey. Y, él dio este discurso desde la cumbre del monte de Jerisim, el monte de la cual Israel escuchó las bendiciones de Dios pronunciadas sobre los. Obedientes. Deuteronomio 11 29 y 27 horas y 12 minutos. Josué 8 33. Como unos 150 años antes. D. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. En la parábola contada por Fotam, los árboles dignos, tales como el olivo, la higuera y la vid, no quisieron ser reyes, pero la zarza indigna acordó ser el rey. Y, la promesa de la zarza, abrigaos bajo de mi sombra, tenía la intención de ser irónica y ridícula. La zarza era un arbusto bajito y con espinos, y no ofrecía ninguna sombra a nadie, especialmente a los árboles. Se salga fuego de la zarza y devore a los cedros de Líbano. La zarza advirtió que sería un gobernador opresor y que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Y, una prueba del carácter de un hombre es el ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Si su único deseo es el destruir a aquellos que no están de acuerdo, entonces se parece a la zarza muchos puntos buenos, pero en realidad no tiene ninguna buena sustancia. 2. Finalmente, la posición fue dada a la zarza, lo cual no solamente no produjo nada de valor, y era inservible como madera, pero era una amenaza real para el granjero quien debía hacer guerra continua contra sus invasiones. 3. La moraleja condensada de toda esta fábula es, hombres débiles, sin valor e iniquos, serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder, y, al final, traerán la ruina sobre ellos mismos, y en el pueblo infeliz sobre los cuales preside. Clarke. 2. 16 a 21. Jotam aplica la parábola. La ciudad de Siquelm será pagada por elegir a un hombre sin valor. Ahora, pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobahal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madian, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquelm a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobahal y con su casa, que gocéis de Abimelech, y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquelm y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquelm y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Ah, si con verdad y con integridad habéis procedido, Jotam dijo esto por el bien del argumento. Él no creía que sesenta y ocho de sus hermanos fueron asesinados por la misma verdad e integridad. Ve, por cuanto es vuestro hermano. La verdadera razón que todos los de Siquelm apoyaron a Abimelech fue porque era su hermano. La madre de Abimelech, aunque solamente era una criada para Gedeón, era de Siquelm. Abimelech probablemente creció en Siquelm, jueces ocho treinta y uno. Y Abimelech, hijo de su criada, la madre de Abimelech es llamada una criada, un término utilizado comúnmente para la criada de una esposa, quien también es una concubina, como Hager o Vilá. Wolf. Se fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquelm. La advertencia de Jotam hacia todos los de Siquelm fue que su elección necia volvería para herirles. Él predijo que fuego saldría de Abimelech y los devoraría. Después de esta valiente advertencia, él escapó y huyó porque tenía temor de su vida. Y la profecía de Jotam no se cumpliría inmediatamente. El fuego ardió sin llama por tres años, pero al final se manifestó. Morgan. C. La advertencia de Jotam se cumple. 1. 22 a 25. Un mal espíritu entre Abimelech y Siquelm. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquelm, y los de Siquelm se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal, y la sangre de ellos, recayera sobre Abimelech su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquelm que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquelm pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos, por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Ah, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquelm. Todo se miraba bien entre los hombres de Siquelm y Abimelech por tres años. Entonces, a través de juicio, Dios quitó la paz entre ellos y envió un mal espíritu. Y, el escritor de jueces utilizó una palabra interesante para decir que Abimelech había dominado sobre Israel. Esta palabra es única para el libro, y quizás fue elegida para distinguir el mal destino del gobierno de Abimelech que de aquella de los verdaderos jueces. Abimelech era más como un tirano en lugar de un rey. Wolf. 2. La extensión del reinado de Abimelech fue muy limitado. Solamente Siquelm, la casa de Milo, Aruma, jueces 941, y Tebes, jueces 950. Son mencionados como aquellas que estaban bajo su jurisdicción, y es poco probable que se extendiera más allá de la porción occidental de Manasés. Candle. 3. Dios le dio al diablo la comisión que entrara o trabajara en sus mentes y corazones, sabiendo que él mismo, y por sus propias inclinaciones, les llenaría con errores, y celos, y disensiones, y con ardor en el corazón, la cual exterminaría en guerras civiles y en ruina mutua. Paul. B. Acechadores que robaban a todos los que pasaban, impulsados por el mal espíritu. Los hombres de Siquelm pusieron emboscadas en los caminos del monte, esperando romper las rutas de comercio que les daban ganancias a Abimelech. Y esto tendría el efecto de reducir el número de viajeros y caravanas en esa área tan problemática, y así vaciaban las bolsas de Abimelech, y también le golpeaba en su orgullo, pues no podía garantizar la seguridad de los viajes en sus dominios. Candle. 2. 26 a 29. Los hombres de Siquelm eligen un nuevo líder. Y Gaal, hijo de Eve, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquelm, y los de Siquelm pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimieron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y, entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Eve, dijo, ¿Quién es Abimelech, y que es Siquelm, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal, y no es Ebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamer, padre de Siquelm, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech, y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos, y sal. A. Los de Siquelm pusieron en él su confianza. Los hombres de Siquelm perdieron su confianza en Abimelech, así que ellos eligieron a un nuevo líder llamado Gaal, el hijo de Eve. B. Entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Los hombres de Siquelm estaban tan confiados que su nuevo líder, Gaal, les podía proteger en contra de Abimelech, que comenzaron a tener fiestas y borracheras, y abiertamente maldijeron a Abimelech, y le retaron a pelear. Aumenta tus ejércitos, y sal. 3. 30 a 33. El rol de Sebul, el gobernador de la ciudad. Cuando Sebul gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gaal, hijo de Eve, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo. He aquí que Gaal, hijo de Eve, y sus hermanos han venido a Siquelm, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Ah, cuando Sebul gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gaal, hijo de Eve, se encendió en ira. Sebul, el gerente de la ciudad de parte de Abimelech, le dijo a Abimelech todo en cuanto a Gaal y su rebelión. Sebul aconsejó a Abimelech que viniera y atacara la ciudad. D. Por la mañana, madruga y cae sobre la ciudad. Sebul aconsejó a Abimelech que organizara un ataque sorpresa en contra de los rebeldes de Siquelm. 4. 34-41. Abimelech derrota la rebelión de los hombres de Siquelm, organizado por Gaal. Levantándose, pues, de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquelm con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Id, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Sebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Sebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar, y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Sebul le respondió, dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos. ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues, ahora, y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquelm, y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquelm. A. Levantándose, pues, de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada. Abimelech estuvo de acuerdo y siguió el plan sugerido por Sebul. B. Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Sebul engañó a Gaal, permitiendo que las tropas de Abimelech tomaran posición. Con la ventaja de su posición superior, Abimelech y sus soldados sacaron a Gaal y a sus hombres. ¿Sé dónde está ahora tu boca? Cuando Sebul supo que Gaal estaba en desventaja, él no pudo resistir el reprenderle por sus palabras orgullosas y arrogantes en contra de Abimelech, un enemigo que él no podía derrotar. Y, Gaal probablemente no estaba preparada para un cerco, así que tenía poca elección, y dejó las murallas de la ciudad atrás y enfrentó a Abimelech a campo abierto. Wolf. 5. 42 a 45. Abimelech ataca a los ciudadanos de Siquelm y conquista la ciudad. Aconteció el siguiente día, que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Ah. Aconteció el siguiente día, con la resistencia de Gaal derrotada. Abimelech vio fácil el establecer su control sobre la ciudad de Siquelm de nuevo. Tanto fuera como dentro de la ciudad, ellos efectivamente atacaron y mataron al pueblo de Siquelm, incluso aquellos que no estaban directamente involucrados en la rebelión. Y el pueblo, aparentemente confiados que el asunto estaba concluido, salieron al campo de manera usual para realizar sus ocupaciones diarias. Cando. B. Tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Abimelech entonces se volvió con furia en contra del pueblo de Siquelm, y mató a tantos como pudo, y demolió su ciudad. Y, así es, Siquelm no fue reconstruida sino hasta el reinado de Jerry Bohm, casi dos siglos después. 1 Reyes 12 25. Wolf. 2. Esto muestra el problema de seguir a hombre que llegan al poder a través de la violencia. Comúnmente, solamente es cuestión de tiempo hasta que la misma violencia se vuelva en contra de aquellos que le ayudaron a llegar al poder. 6 46 a 49. La masacre en la torre de Siquelm. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquelm, se metieron en la fortaleza del templo del dios Beric. Y fue dado aviso a Abimelech, de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquelm. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquelm murieron, como unos mil hombres y mujeres. Ab tomó Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama. Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Aunque Abimelech era un hombre impío y violento, él sí entendió algunos de los principios básicos de liderazgo. Él entendió la importancia de dirigir por medio del ejemplo de sus propias acciones. Él les podía decir a sus tropas. Que lo hicieran como yo, y así lo hicieron. De todos los de la torre de Siquelm murieron, como unos mil hombres y mujeres. Con esto, Abimelech masacró a los últimos sobrevivientes de la ciudad de Siquelm, matando como a mil hombres y mujeres. Esto cumplió gráficamente la advertencia de Jotam descrita anteriormente en el capítulo Jueces 9, 19-20. Y esto es como si un hombre corriera hacia una pila o barril de pólvora, para asegurarse de un feroz fuego. Su pacto con Baal, esa imagen de celos, Ezequiel 8-3, fue la causa de su ruina. Ellos vieron ese fuerte como una fortaleza y un santuario, pero no le salvó. Trat. 2. Para el pueblo de Siquelm, aún una torre asegurada no les pudo proteger. Y aún así hay una torre más segura que la torre de Siquelm. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado. Proverbios 18-10. Porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61-3. 7. 50-55. El juicio de Dios sobre Abimelech. Después Abimelech se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. Una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó, y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Ah, y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, después de su victoria brutal en la torre de Ziquel, Abimelech probablemente pensó que era un experto para atacar torres. Él fue a Tebes y atacó la ciudad y la torre que allí estaba. B. Más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. En Tebes, una mujer dejó caer una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le hirió de muerte. Y, esto quizás era una piedra utilizada para moler granos a mano. Tales piedras tenían un promedio de 10 a 14 pulgadas y pesaban 5 libras o más. Good. Se saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Abimelech consideró que era más viril el ser muerto por su propio escudero, pero aún así seguiría muerto. Orgulloso aún en la muerte, él luego debió de responder a Dios por sus acciones malvadas. Y, pero mucho después de su muerte, el crédito siguió dándose a la mujer. Vea 2 Samuel 11 21 punto. Wolf. Dos. Pero los comentaristas la observan solamente como la mano de Dios sobre Abimelech, que sobre una piedra él asesinó a sus 70 hermanos, y ahora una piedra le asesinó. Su cabeza robó la corona de Israel, y ahora su cabeza fue herida. Tra. 8 56 a 57. Resumen. La certeza del juicio de Dios. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. A. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo. Podemos tener la certeza de que Dios paga la maldad, ya sea en esta vida o en la vida por venir. A menudo Dios haya una manera para hacerlo tanto en esta vida como en la vida por venir. D. Vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Dios había advertido a los hombres de Siquem por medio de Jotam. Pero ellos rechazaron la advertencia de Dios, y por lo tanto vino la ruina. Y, cada uno debe de considerar si Dios nos advierte sobre algo en el tiempo presente. La historia de Abimelech, los hombres de Siquem, y Jotam, nos muestran que hay un verdadero y terrible precio que pagar por rechazar las advertencias de Dios. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.